A todos los fieles laicos de nuestra diócesis, sacerdotes, religiosos, religiosas y personas de buena voluntad, les invitamos a nuestro encuentro eclesial diosesano que se llevará a cabo el 27 de noviembre a partir de las 10 de la mañana y lo podremos participar y podemos seguir a través de una manera presencial, con una representación de personas en la parroquia de San Pío X, pero también de una manera virtual para que a través de estos medios podamos estar conectados, podamos participar todos, los invitamos, tu palabra y tu participación son muy importantes, te esperamos.